La luz solar La luz solar, proveniente del gran Astro Rey, una gran creación de Nuestro Señor. Con ello tenemos grandes beneficios, pero también elementos médicos que hay que tener en cuenta. Es uno de los ocho remedios que nos da muchos beneficios asociados a disminución, asociación con disminución del riesgo de cáncer, en cuestión de mama, de próstata, cuestiones de presión arterial. Se ha visto que puede disminuir la presión arterial. Da mejoras en el sistema inmune, da alegría, da buen estado de ánimo, mejora lo que es la calidad de vida, disminuyendo el riesgo de osteoporosis. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces? Entonces, tener en cuenta que, uno, tener con el sol como a nuestro amigo. En nuestra casa debe de entrar la luz del sol, de todas maneras. Estar haciendo ejercicios bajo el Astro Rey, de 10 a 20 minutos, es lo recomendable. Asimismo, la luz del sol nos ayuda a redoblar cuestiones de nuestro sueño. No estemos metidos en casa y no nos perdamos de las actividades que nos podrían ayudar muchísimo. El sol también nos ayuda a fortalecer nuestros huesos, a fortalecer nuestro sistema muscular. Es un gran estímulo. Por tanto, nunca olvidemos que el sol es nuestro amigo.